Hola, soy Super Paqui, bueno, está cotilleando por la red, porque mira, mi vecina Catalina dice, ay, dime la leche esa condensada que haces tan buena. Bueno, pues yo la hago, pues la hago muy rica, yo hago, pues eso, una almíbar, tipo un poquillo hebra, pero muy poquito, y pues eso, y con la leche en polvo y agua, azúcar, con eso hago el almíbar y luego le he hecho la leche en polvo. Bueno, me sale genial, pero esta es diferente y no es mía, es de cocineros argentinos, ellos ponen en una batidora, pues ponen la leche en polvo, que son 200 gramos y 300 gramos de azúcar. Ya ha dicho, desde, como yo lo digo en gramos, ¿vale? Como 100, como 100 o 150 de agua hirviendo. Se le agrega y se bate, y se bate. Bueno, pues genial, ha quedado genial, pero de con 100 no, yo le he echado 150 hirviendo. Y sí, es verdad, queda la, mira, ¿ves? Como si fuera... Ah, bueno, yo por mi cuenta le he agregado, le he agregado un poquito de esencia de limón, porque es que no me gusta el sabor de la leche en polvo, que antes me gustaba, pero ahora sabe como, no sé, sabe... como cuando comes queso de cabra, que está muy rico, que luego lo derrite en el horno para hacer con un hojaldre y con cebolla caramelizada y huele a cordero. Bueno, pues a mí no me gusta. Entonces, es que hay leches... y bueno, para lo que voy. Ha salido una leche cremosa, buenísima. Cocineros argentinos son, vamos, cocineros argentinos, pues muy bueno. Y si el origen de la leche condensada, que a lo mejor me equivoco, de Argentina, pues es una gozada. Fíjate que me gusta a mí mi leche condensada. Bueno, pues esta me gusta más, bueno, pero mucho más que con la mía machicha reviva, con el... vamos, con el almíbal. Bueno, a lo que voy, mira. Es una gozada. Con un poquito de esencia que le he echado, bueno, a esta le podemos echar vainilla mejor para que se le quite ese sabor. Bueno, pues esta, os lo prometo, está buenísima, buenísima. Y tiene un color buenísimo. Bueno, pues lo dicho, ya hemos hecho otra leche condensada, que esta no es mía. Bueno, mira, fíjate, si es que yo estoy alucinando. Mira, es que, mmm, me chupo los dedos, de lo buenísima que está. Bueno, es que al cogerla así, mira, si es que parece leche condensada, de verdad. Solamente por el sabor que yo le he agregado, os he comentado, un poquito de esencia de limón. Le podía hacer de vainilla esencia, lo que pasa que la mía tiene mi esencia que compré en el Lider, es esencia, pero sabe a mantequilla. Y no, 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 no me gusta. Bueno, pues lo dicho, me quedo con esta leche condensada, pero que no es mía. Pero me encanta, un saludo para Argentina de Super Paqui, a los cocineros argentinos, que son maravilloso. Bueno, pues hasta, hasta el próximo vídeo, se despide Super Paqui. Y mira, ven, aquí es de la leche, que ya no hay, aquí el azúcar y el agua que ya se ha echado. Bueno, que no hay que hacer, ya no me voy a chicharra. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo dicho, un saludo para cocineros argentinos, porque me encanta esta receta. Bueno, bueno, lo que voy a disfrutar. Y a Catalina, vamos a merendar, bueno, un café con leche, pero con esto. Uy, qué bueno, y para el pan. Bueno, estoy deseando, se puede hacer más espesa o más clarita, depende. Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo. Ahora, hasta el próximo vídeo, porque se despide Super Paqui. Adiós.